Los detalles, las cosas, que me harán recordarte Ahora voy a marcharme, pues tú lo decidiste Eso es para usted, Johanna Hoy me aleja De parte mía No sin antes decir ¡Vamos a bailar! ¡Fandoche! ¡Escúchala! ¡Fandoche! ¡Y que ninguna niña se quede sentada! ¡Fandoche! 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 ¡Le pedí a Dios un culito! ¡Es las cosas! ¡Me mandó el tuyo! ¡Me deniste! ¡Te necesito! ¡Te necesito! ¡Fandoche! 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 ¡Escúchala! ¡Fandoche! Nuestro amor, tú me hiciste feliz, y en mi adiós te deseo lo mejor, y te amo, y te conteste, nunca voy a olvidar, yo te amo, trataré de olvidar, el panterito y el cito. Si tú quieres mi amor, para mí no me importa, yo te quiero al morir, todas las chicas de negros son. Cierren las puertas señores, mi amiga la gorda y su negro. Me pedí a Dios una raza, me dio un jardín, me pedí un algo, me dio un bosque, me pedí un motivo para vivir, me dio tu nombre, amén, porque te amo, lo dice tu niño Alex. Ahora voy a marcharme, Patoche no hay nada más lindo, que haya existido que en el planeta Lupita Peralta, Patoche gritaré tres veces, y te amo. Tiempo que duró nuestro amor, Patoche, tú me hiciste feliz, y en mi adiós te deseo lo mejor, Patoche. Cuando miras las estrellas, acuérdate de mí, y cada día es un besito para ti, darte, con atención mi niño Ángel, juro que tú, trataré de olvidarte. Yo soy, para mí no me importa, yo te quiero al morir, sobre todas las costas. Pachetea, esta noche Betito Romero, Italia, se va.